Y la peda no era mía, si fuera mía, kawama sabría. Y la peda no era mía, si fuera mía, kawama sabría. Y la peda no era mía, si fuera mía, kawama sabría. En fin te atrapé, esponja... Qué agradable es que... ¡Vaya, vaya, hijo de tu puta madre! ¡Oh, hui! ¡Ja, ja! ¡Chúa, fa! ¡Aaah! 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 Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Åh, N-O-la- convince. Ú BUTTER-кой haja x king, tú díos buds tíos bazu. no 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 un rival no hay miedo yo me voy piu 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 marica marica tengo miedo no te lo perdonare what what no mames casi me cago del susto no mames casi me cago del susto no 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 no